Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Oquín Gómez Marín y soy de Felipe Carrillo Puerto. El día de hoy me encuentro representando al Distrito 12, que comprende los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, ubicados en la zona maya de Quintana Roo. Como joven maya, miembro de la comunidad LGBT, TT y CUAMAS, es fundamental para mí hablar sobre los grupos en condición de vulnerabilidad ante esta tribuna, siendo estos aquellos sectores o grupos poblacionales que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y o mental, se encuentran en condiciones de riesgo y que requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse a la convivencia, al desarrollo y para acceder a mejores condiciones de bienestar. Siendo la vulnerabilidad el impedimento para un pleno desarrollo individual y familiar, de estos grupos es fundamental eliminar las barreras que enfrentan para colocarles en una condición de igualdad de oportunidades. Y un mecanismo para permitirle a esos grupos acceder a mejores condiciones de bienestar es garantizar sus derechos laborales, ya que al asegurarles el acceso a un empleo digno, se combate la pobreza y en consecuencia la condición de vulnerabilidad. Esto les permitirá contribuir en sus hogares para alcanzar el valor de la canasta alimentaria, cubrir sus gastos necesarios de salud, de vestido, de calzado, vivienda, transporte, educación y demás necesidades propias de su condición. Ante lo planteado, las personas con discapacidad y las juventudes representan grupos vulnerables de atención primordial, ya que se presenta una carencia de resultados significativos de las políticas públicas en materia de inserción laboral de grupos en situación de vulnerabilidad, ya que éstas dependen del grado de importancia que nuestros tomadores de decisiones les otorguen. Es por esta razón que en mi calidad de integrante del sexto congreso juvenil, tengo bien a someter a consideración de esta soberanía, esta iniciativa de decreto encaminada a la inserción laboral de grupos vulnerables, a través de la creación de una cuota de personas con discapacidad en los puestos de trabajo, en la administración pública y empresas concesionarias de servicios públicos de Quintana Roo. Una cuota de personas jóvenes en la plantilla laboral de las dependencias del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos, de nuestra entidad federativa, con un proceso de selección, con perspectiva de género y con perspectiva de juventudes, comprendiendo las juventudes como un grupo poblacional al que no sólo les une un rango etario, sino que es diverso y que se conforma por personas de diferentes orígenes, personas indígenas, migrantes, afrodescendientes, pertenecientes a las disidencias sexuales y a diferentes rangos socioeconómicos. Asimismo, propongo el desarrollo de estrategias encaminadas a fomentar el autoempleo en las juventudes, una cultura de emprendimiento y capacitación en materia profesional y empresarial, para establecer la plena inclusión de las personas con discapacidad y de las juventudes en el sector laboral. Es momento de dejar de hablar de los jóvenes y de las personas con discapacidad sólo como un recurso de las campañas electorales. Es momento de derribar las estructuras adultocéntricas y capacitistas presentes en nuestra sociedad. Diputados y diputadas, abandonemos las simulaciones y avancemos hacia la institucionalización de las políticas públicas en materia de inserción laboral de los grupos en condición de vulnerabilidad. Y me despido, no sin antes decirles, en Quintana Roo, las juventudes mayas diversas existimos y resistimos.